Comienzo de la carta del apóstol Santiago. Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus dispersas. Hermanos, que el colvo de su dicha sea pasar por toda clase de pruebas. Sepan que al ponerse a prueba su fe, les dará aguante. Y si el aguante llega hasta el final, serán perfectos e íntegros, sin falta alguna. En caso de que alguno de ustedes se vea falto de acierto, que se lo pida a Dios. Dios da generosamente y sin echar en cara, y Él se lo dará. Pero tiene que pedir con fe, sin titubear lo más mínimo, porque quien titubea se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento. Un individuo así no se piense que va a recibir nada del Señor. No sabe lo que quiere y no sigue rumbo fijo. El cristiano de condición humilde, esté orgulloso de su alta dignidad y es rico de su pobre condición. Pues pasará como la flor del campo. Sale el sol y con su ardor seca la hierba. Cae la flor y su bello aspecto perece. Así se marchitará también el rico en sus empresas. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Antes de sufrir, yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Tú eres bueno y haces el bien. Instruyeme en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Me estuvo bien el sufrir. Así aprendí tus mandamientos. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un suspiro profundo y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y fue a la otra orilla. Verbum Domini, Laus, Divi, Cristo, Ene. Me gustaría reconocer una pareja muy especial esta mañana sentada aquí en primera fila directamente frente a mí. Bill y Susan Gupzer celebran su aniversario número 50 de matrimonio este año en pocos meses. Por favor, sepan que nuestras oraciones y nuestra admiración por cada uno de ustedes está con ustedes. 50 años parece ser un logro imposible en nuestra época. 50 años de matrimonio. Con la gracia y perseverancia de Dios, todas las cosas son posibles, ¿cierto? Citando la carta de San Pablo a los filipenses, estoy seguro que aquel que empezó la buena obra en ti la llevará a su plenitud en el tiempo de Jesucristo. Y esta buena obra que él empezó en ustedes fue el día que ustedes profesaron votos mutuamente ante Dios Todopoderoso, ante la vista de sus familiares, sus amigos y ante los ojos de la iglesia. Cuando profesaron en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, ser fieles, honrarse uno al otro todos los días de sus vidas. En el mundo de hoy, ese compromiso parece ser desdeñado, atacado incluso. Así que oramos por todas las parejas casadas hoy, en especial a ustedes, y en los días próximos, cuando se dé finalmente celebrar oficialmente su aniversario, las palabras de Santiago de hoy quizá pueden aplicar a ustedes y a todos nosotros aquí el día de hoy. Considerenlo todo alegría, hermanos, cuando encuentren diferentes tribulaciones, diferentes tribulaciones en sus caminos, en sus vidas, porque sepan que al ponerse a prueba, su fe les dará aguante, y si el aguante llega hasta el final, serán perfectos e íntegros sin falta alguna. En caso de que alguno de ustedes se vea falto de acierto, que se lo pida a Dios. Dios da generosamente y sin echar en cara, y Él se los dará. Si alguno de ustedes se vea falto de acierto, ¿a quién de nosotros nos falta acierto? Sabiduría. Por eso se la pedimos a Dios. Constantemente le pedimos a Dios estos dones que Él nos da. La sabiduría es el don más grande del Espíritu Santo. Le llaman el don del Espíritu, que es como una sombrilla. Si cualquiera don del Espíritu obra en nosotros, sabiduría, conocimiento, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor, cualquiera de estos dones operan en nosotros, la sabiduría está obrando. La sabiduría de Dios. Y todos tenemos que rezar, pidiendo la sabiduría de Dios, la fortaleza de Dios. San Pablo continúa, Santiago continúa más bien, digo, pero tiene que pedir con fe. Hay que pedir con fe, sin titubear lo más mínimo, porque quien titubea se parece al oleaje del mar, sacudido y agitado por el viento. ¿Suena conocido? Agitado por el viento. Puede que no estemos en el mar, en una barca, agitados por el viento, sacudidos por olas de 3, 4, 5 metros de alto. Pero muchas veces en las circunstancias en que nos encontramos en la vida, podemos sentirnos que estamos siendo sacudidos, agitados por el mar, por las olas. Y es nuestra fe, es la gracia la que nos permite perseverar. Santiago continúa, un individuo así no se piense que va a recibir nada del Señor. No sabe lo que quiere y no sigue rumbo fijo. En otras palabras, hemos de saber lo que queremos. Hemos de pensar como Jesucristo. Y de eso se trata la fe. De creer lo que quiere Jesucristo. La fe se trata de compartir el conocimiento de Jesús acerca del Padre. Si verdaderamente pedimos esa virtud de la fe en la oración, lo cual debemos pedir a diario, orar, pidiéndola cada vez que rezamos el rosario, pedimos por aumento de fe, esperanza y caridad. Rezamos para que pensemos como Jesucristo. Puede que esto luzca diferente para cada uno de nosotros. Quizás hay de 35 o 40 personas en esta capilla el día de hoy. ¿Y cómo luce cuando todos rezamos pidiendo el don de la fe? La fe es una. El bautismo es uno. Pero la forma en que se vive puede lucir diferente según la vocación de cada uno, según las experiencias de cada uno, incluso las debilidades en la vida que tenemos. Pero aún oramos pidiendo esa gracia de la fe para que tengamos una sola mente y un solo corazón. Y en la manera en que aplique a cada uno de ustedes, para ustedes que estén casados, ustedes son una sola carne. Ya no son dos, sino una sola carne. Así que recen juntos y como familia, incluso cuando llegan los niños, con la ayuda de Dios, cuando tengan hijos, recen por ellos, recen con ellos para que tengan una sola mente y un solo corazón en Jesucristo. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Rezamos pidiendo que tengamos un solo corazón y una sola mente. Obviamente, los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. y eso no siempre quiere decir que los hijos sigan sus órdenes. No significa que siempre los hijos van a seguir los mandamientos de Dios. Tenemos libre albedrío. Podemos elegir, obedecer, como la lectura del Evangelio del Domingo nos dice del Eclesiástico. podemos elegir a Dios o podemos desobedecer. Tenemos la opción. San José María Escribá dijo, comenzar es fácil, perseverar es santidad. quizás hoy para algunos es más difícil incluso comenzar. Vemos esto mucho en los jóvenes hoy en día. Es difícil incluso perseverar en algo, comprometerse con algo, con la responsabilidad. Tenemos que rezar por nuestros jóvenes, rezar para que tomen decisiones buenas, sabias y prudentes en la vida. Y por eso es tan importante que tengamos ejemplos que sean exaltados, no que no los estoy exaltando, sino que es importante que tengamos estabilidad dentro de la familia para que tengamos ejemplos de fidelidad en las buenas y en las malas. Hoy, 17 de febrero, también es el día de los presidentes. Es algo noble rezar por aquellos sin autoridad. La primera carta de San Pablo a Timoteo nos exhorta que te insto a que súplicas, oraciones, intercesiones y agradecimientos sean realizadas por todos los hombres, por ellos y todos los que están en puestos altos para que llevemos una vida santa y respetuosa en toda forma. Esto es bueno, dice él, y es aceptable ante los ojos de Dios, nuestro Salvador, quien desea que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad. El patriotismo es una virtud. Una virtud es un poder que Dios nos da. Las virtudes, fe, esperanza y caridad, son virtudes, son virtudes teológicas, pero hay muchas otras virtudes. que podemos practicar en nuestras vidas diarias, que podemos poner en práctica. El arzobispo John Carroll, quien fue el primer obispo de su país, el arzobispo de Baltimore, escribió una oración en 1791 donde instaba a todos los fieles en su diócesis a rezar esta oración por aquellos en el gobierno. Y sencillamente me gustaría rezar esta oración por todos los que nos escuchan y a nombre de nuestro propio presidente y también de aquellos en el gobierno, rezamos por la sabiduría de Dios. Recuerden, todos necesitamos la sabiduría de Dios. Todos necesitamos la luz de Dios. y ninguno de nosotros somos perfectos. Todos necesitamos fortaleza de las alturas de Dios Todopoderoso para tomar decisiones buenas, correctas y justas. Todos necesitamos. Esta es la oración que él escribió. Te rogamos, Dios de poder, sabiduría, justicia, mediante quien la autoridad es administrada rectamente. Las leyes son pasadas y juicio decretado. Ayuda con tu Espíritu Santo de consejo y fortaleza al presidente de estos Estados Unidos para que su administración sea llevada en rectitud y sea eminentemente útil a tu pueblo sobre quien preside. Al fomentar el respeto debido por la religión y la adoración a través de la ejecución justa de las leyes en justicia y misericordia y al restringir el vicio y la inmoralidad. Que la luz de tu sabiduría divina dirija las deliberaciones del Congreso y brille en todos los procesos y leyes en mercados para nuestro gobierno. De manera que sirvan para la preservación de la paz, la promoción de la felicidad nacional, el aumento de la industria, sobriedad y conocimiento útil y perpetúe para nosotros la bendición de la libertad para todos. Recomendamos de la misma forma a tu infinita misericordia todos nuestros hermanos ciudadanos en todos los Estados Unidos para que seamos bendecidos en el conocimiento y santificados en el cumplimiento de tu Santísima Ley para que seamos preservados en unión y en esa paz que el mundo no puede dar y después de disfrutar las bendiciones de esta vida seamos admitados a la vida eterna. Qué hermosa oración. Rezando por sabiduría, rezar por los dones del Espíritu Santo, rezar por consejo, fortaleza, rezar por respeto, rezar por la virtud de la religión, rezar por la ley de Dios, rezar por la paz, rezar por misericordia, el Evangelio de hoy, los fariseos piden una señal de Dios, pero no buscamos señales, esperemos que nos sigan en buscar al Hijo, Dios, Hijo, el Verbo Eterno, Jesús. Tenemos que ser buscadores del Hijo, no de señales. Las señales que buscaban los fariseos del cielo estaban justo ante ellos. Ellos querían una señal a su propia imagen y semejanza, formados como ellos querían, y cual a menudo podemos pensar de la misma forma nosotros. Rezamos, hágase tu voluntad muy a menudo, pero quizás cuando rezamos esa oración, lo que realmente queremos decir es, hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo, no en la tierra como en el cielo, sino buscamos al Hijo, la persona de Jesucristo, y ese es el mensaje de hoy, que la fe es esencial para reconocer que Jesús es esa señal, la señal más grande que nos ha dado Dios. Vemos de rezar pidiendo esa virtud de fe, no solo en nuestras propias vidas, sino para que la virtud de la fe entre aquellas vidas que nos son encomendadas, de nuestros cónyuges, hijos, nuestra comunidad, diócesis, el mundo entero incluso, que recemos por esa virtud de la fe. Recen para que su fe permanezca firme, para que tengan una sola mente, para que sepan lo que quieren. Realmente, como la lectura de Santiago, si uno no sabe lo que quiere, no tiene rumbo fijo, recemos para que sepamos lo que queremos bajo la bandera de Jesucristo. Gracias. Gracias.